El conductor y productor Robert Alexander, conocido por su programa GEM, Gringo en México, reconoció que vivir en este país es disfrutar de buena comida, libertad y tranquilidad. Me mandaron a trabajar aquí. En la vida anterior, soy ingeniero físico-matemático. Instalo laboratorios agrícolas de suelo, planta y agua, plaguacidas, di física en la Universidad de Tlaxcala, del Antonio Naro en Saltillo, Colombia, Egipto. Y en esta vida soy charlatán de la tele. Me quedé por las banderitas, tequila, jugo de limón y sangrita. ¡Wow, qué rico! Y siempre, hoy en día, tengo todavía un programa de gastronomía mexicana. Y me sorprende cómo se come de rico con frijoles y tortillas y salsa y nada más. Originario de San Francisco, California, Robert encontró en tierra azteca el que ha sido su lugar de residencia por más de 35 años. Me encantó cómo era de libre y tranquilo. En aquel entonces, Tlaxcala era un pueblito. Hoy en día, ciudad. Y la comida, la gente, las tradiciones, todo era nuevo para mí. México tiene todo, dos literales, suelo negro, petróleo, gente que trabaja casi gratis. Y todavía somos del tercer mundo. El conductor que continúa recorriendo todo el país con su programa ahora llamado Geo Gringo en Órbita, donde muestra las maravillas naturales y gastronómicas de México, añadió que es un país increíblemente rico. México es lo más rico que hay. Playas, Cancún, yo recuerdo Acapulco cuando era del jet set. Bridget Bardot y estrellas de Hollywood llegaron a los flamingos en Acapulco. Y todavía Acapulco tiene ese sabor para mí. Es tropical, es exótico y Cancún igual. En México estás en un rincón y estás grabando en un lugar, pero atrás de ti hay como dos o tres lugares de tacos donde quieres comer. Soy Tlaxcalteco. Soy Robert Alexander Chicotencatlatsaya Katzin. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.